¡Vamos! 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 El intento de una casa, una historia y muchas ganas de poder vivir Abrí las alas para escapar tu fin, para encontrar libertad Mejor de aquí, mejor de aquí, con la guitarra y mi niña en la escuela En mi primera vez amigos que vuelvo a ver, se van quedando atrás Un cigarrillo, una nación, las fotos de un dinero, recuerdo en mi habitación Se van quedando atrás de mí Se van quedando atrás de mí Se van quedando atrás de mí Tras de mí, no, tras de mí Una guitarra y mi niña en la escuela y mi primera vez Se van quedando atrás de mí Un cigarrillo, una canción, las fotos del primer amor Se van quedando atrás de mí Con la guitarra y mi niña en la escuela y mi primera vez Se van quedando atrás de mí Con la guitarra y mi niña en la escuela y mi primera vez ¡Gracias, rebeldes! No se ve en duda que es un honor el darnos cuenta que en nuestro país El espíritu del teletón no ha muerto